Aquí trabajando contigo, Enrique, en este emocionante partido. ¿Qué tal el partido de hoy, Ricardo? Lo juego complicado, Enrique, muy, muy parejo realmente. Los dos quieren al Banón como a la Nubi. El Banón es en la posición abierta. Le quitaron todo y lo dejaron viendo Siluester. La intersección justo a tiempo. Oportuna intervención del defensor. El espejo le llegó, pero al rival. Ronaldo quiere mantener el balón. Buena recepción, ahora puede avanzar. Quietás. Todo para meterla. Pelota que va. Real Madrid con tiro de esquina. Golpe de cabeza. Qué bonita técnica. Su compañero recibe el pase de cabeza. Cristiano Ronaldo. Panza y muy pronto el partido. Se ganó la madriña. Bien, despeja el peligro. Sergio Ramos, buen despeje. Ahí la están regalando nuevamente al equipo rival. Ahí tiene el balón. Javi Alonso. Esta es la zona de Pepe. Cristiano Ronaldo la tiene. Este es un delantero excepcional, un jugador valioso para cualquier equipo. Cristiano Ronaldo recibe. El portero lo salvó. Y mantiene el espíritu también. El Real Madrid con el balón. Este jugador sabe usar la cabeza correctamente y no solo para pensar. Tremenda entrada la que está haciendo Xavi. No puede controlar ese balón. No puede controlar ese balón. Ensema. Javi Alonso. Pepe. Y Pepe lo detiene en su zona. Tiene la pelota en la banda. Javi. 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 Cristiano Ronaldo. Alonso, parece que llega la defensa, Sergio Ramos, Javi Alonso, el Madrid, uno de los equipos con más tradición en su país donde jugó el macho Hugo Sánchez y ganó 5 pichiches y el botín de oro Ricardo, nada más, ganó todo Hugo Sánchez con el Madrid, el SEMA, el Madrid con el golón, Sevilla, ahí tiene el balón, se abre espacio y genera una gran acción, gol, gol, goloso, oso, 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 impresionante los regates de Ronaldo, se quita dos defensas y mete la pelota al fondo de la red, ¿Qué manera de manejar las piernas, Enrique? Cuando empieza a quitarse los rivales parece imposible detenerlo. 1-0 el marcador apenas en el arranque. Extraordinaria jugada. Se desaprovechó ese tiro cruzado ahora los contrarios tienen la de Gafes. El portero patea el balón hacia la banda. Se les hace el bello de la marca. Parola en área. En su casa le van a silbar. No será música de viento, sino de vector. Vamos, impone su ley. Gana bien por fuera. Cristiano Ronaldo la tiene. Equivoca el pase. Centro a la olla que es peligroso. Un centro que desperdiciaron los sombrarios. Consiguen la pelota. ¡Vamos! 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 Allá viene el pelotazo hacia el frente. Cristiano Ronaldo recibe. ¡Vamos! 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 Recibido toda clase de oportunidades de la defensa de Richard. No puedes aspirar a ganar un partido con una defensa como esta, Enrique. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Benzema. ¡V людica! ¡Venezuela! 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 ¡Mía! ¡La mueven por toda la cancha! ¡Qué bonito están jugando! ¡Buena bala! Creo que la bala caliente salió muy desviada, Ricardo. Creo que se apresura Enrique y termina pegándole de forma de recurso. Sergio Ramos. ¡La manda con sofre! La defensa se queda bien con el centro. ¡Llega milagrosamente en zona defensiva! ¡Marcelo! ¡Ese centro es muy peligroso! ¡Qué forma de desaprovechar un centro! ¡Tira! Marcelo participa y gana por la raya. ¡Qué hermosa acción! ¡Ahí la puede conseguir! ¡Qué mal jugó! ¡Ese pase puede hacer daño! ¡Sigue como cuchilla y mantequilla! ¡No la cruzó muy bien! ¡Casi! ¡Pero no llegó ese centro! ¡Se abre espacio y genera una gran acción! ¡Todo mundo está marcado! ¡Es muy difícil encontrar a alguien abierto! ¡Ese vicio muy malo! ¡Buen movimiento del compañero! ¡Su balón! ¡Buen cabeza! ¡Eso! ¡Vamos! ¡El gol pone Tavlos en partido! ¡Aquién será! ¡Aquí ganó su excelente disparo! ¡Venga a fallar a mí! ¡No falla nunca para ello! Pues es uno de sus talentos un rique saber cómo y cuándo disparar al árbol. ¡Listo! ¡Tamboy contante por la pelota en ese cabezazo! ¡Que el portero de cualquier manera iba a batallar para sacarlo! ¡Buena oportunidad! ¡Su majestad! ¡Llega al trono! ¡Adelante el embarcador! ¡Rápidamente han contravestado el gol sus oponentes! ¡Una respuesta sensacional! ¡Caray! ¡Qué clase de fútbol! ¡Qué técnica! ¡Y qué bonito gol! ¡Interceptado por Cristiano Ronaldo! ¡Ahí con la cabeza para un compañero! ¡Mano, mano! ¡Y el Madrid tiene la oportunidad! ¡Glano por Pablo! ¡Pablo! ¡Fablo! ¡Ebrard Madrid con el balón! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Mano, mano! ¡Aquí va a ir fuera del lugar! ¡Aquí va fuera del lugar! ¡Qué dice! ¡Biensema! 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 ¡Chávit con la pelota! ¡Y se desvía y sale juez! ¡Biensema! 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 ¡Glano de esquina para los merengues! ¡Biensema! Y ahí está la respuesta inmediata y justo en el granto. Pues es una jugada de gran aplicación porque esto se trabaja en la semana y hoy les dio resultado. Y ahí está Xavi haciendo trevín lembrar. Ah, se encuentra un compañero. Hoy está repartiendo bien la pelota. Se desconoce un tiro libre. Y yo recuerdo la siguiente vez, no tendrá tanta suerte este hombre. Solo le dio una advertencia. Le llaman para cobrar el tiro libre. No es un especialista. Cristiano Ronaldo la tiene. Para doblar a Pepe ahí se necesita un poquito de gracia y otra cosita. Está Cristiano Ronaldo recibiendo el pase filtrado. Marcelo. Son los dueños del espíritu. Vean cómo lo tocan. Mandan pasos de un lado a otro buscando que se abra el espacio. Llegó el lance defensivo para ganar. Benzema. Saque de banda en favor del equipo merengue. Carga y se la lleva cerca del área. Cuidado, cuidado, cuidado. Le mandan un pasacito. Le mandan un pasacito. Asegura el balón, lo tiene y lo acaricia. Le mandan un pasacito. Asegura el balón, lo tiene y lo acaricia. Es el simpatazo final. El blanco, lo tiene y lo acaricia. Le mandan un de forma de limparais. Sobre. Lo dan a Series. Alberto Tremblay. ¡Cuidado! Gracias.